hola muy buenas a todos chavales aquí estamos para el canal bueno chicos hoy estamos con el dlc after out y vamos a tunear el limusina patriot vale también conocido como la limusina hammer la primera limusina personal vale vamos al lío milindaje 100% frenos de carrera para choque secundario cromado un hombre no de serie el trasero lo mismo motor nivel 4 escape what the fuck y esto cap corto principal pues le voy a poner este capo vale este personalizado cromado que este es de hammer luces de cheno cubierta para este no voy a poner cubierta porque si no sería arruinarlo la verdad vamos a ponerle un blanco muy elegante en este lugar yo que porque no lo veo no vale la puerta por eso va negro el te necromate tapicería mira que tiene luces que guapo no pues yo lo voy a poner en azul que quiere que os diga pero que me mola más en azul mirar como se ve mira mira las luces yo que chulo las tiras led faros del techo vale no eso no se lo voy a poner suspensión deportiva transmisión de carrera turbo tuneado ruedas todo camino cromadas a ver mira esta me gusta vamos a ver esto es lo más chungo las llantas tío también me gustan a ver como le quedan las anteriores le vamos a probar esta vale si me quedo con estas y ventanillas limusina pues ya estaría todo fácil sencillo y simple y en blanca es mucho mejor que con una cubierta mira que guapa mira con las llantas esas que le he puesto tío queda perfecta queda muy guapa vamos a abrirle las puertas a ver el interior como podéis ver es el normal el motor de pena y el maletero nada y el interior mira el interior con las luces que están apagadas pero si enciendo el coche verdad se tienen que encender a ver mira a ver como ya he dicho si enciendes el coche se mueven son como tiras leds la verdad que está bastante guapo esto que hayas metido porque casi nadie se pone en primera persona pero mira es un detallito que mola bastante la verdad así que bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dadle like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós